Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y aquí estamos para traer las noticias recién salidas de la Gamescom 2019 Lo primero a daros las gracias a todos los que me acompañasteis Durante las casi 7 horas en total de retransmisiones Que tuvimos ayer aquí en Behind the Games Y también un poquito en Twitch Lo dicho, vengo con muchas cosas muy interesantes Voy a hacer un resumen muy, 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 muy rápido y comprimido De todo lo que se presentó en la Gamescom Pero voy a hacer especial mención a dos juegos Primero, Death Stranding Kojima era la gran estrella de la noche Salió como la estrella para brillar en el escenario Y nos mostró, bueno, algún que otro gameplay del cual vamos a hablar Aunque también incluso podría deciros que Sakurai podría estar en Death Stranding ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Ahora veréis Porque ya se ha mostrado que más de un famoso va a estar ahí Incluido el presentador de la gala Sí, 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 sí Vamos a hablar de eso Pero también vamos a hablar del segundo juego en Discordia de la noche The Witcher 3 para Nintendo Switch Y ese trailer que salió Que algunos cuando lo vimos dijimos Se ve bastante mal Pero parece ser que luego pusieron un gameplay que se veía bastante bien Por lo tanto, ¿qué habéis hecho CD Projekt? Pues todo esto y mucho más Si mi voz ronca de hoy me lo permite En el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y antes de ir con las fumadas de Kojima Y con The Witcher 3 y el Tito Geralt Vamos a hacer un breve repaso Por lo que fue lo más destacado de la Gamescom Antes de nada decir que estuvimos emitiendo Inside Xbox Donde se anunciaron cositas tan interesantes Como digo en Minecraft 5 En el Game Pass Además de algún que otro contenido descargable de algún que otro juego Y se expandió pues un poquito más De información de los juegos que ya se sabían Luego tuvimos Google Stadia Con un lag increíble Un directo que estuvo llenísimo de lag Yo no sé como a mí me van a vender algo Que es en la nube Cuando un directo va así Con ese lag increíble Antes de comenzar con los dos grandes protagonistas de esta noche Vamos a hacer un breve repaso Por lo que fue la Opening Night Live de la Gamescom Y es que se abrió con Gears 5 Que tras haber mostrado sus diferentes modos multijugador Incluso habiendo celebrado una beta El esperado Gears 5 Mostró un espectacular trailer Donde se podía ver un poquito más del modo campaña Y además nos llevamos la grata sorpresa De que este juego fue lo mejor de la Gamescom Se llevó el premiazo de lo mejor de la Gamescom Y sin duda alguna yo creo Que lo que pudimos ver en el trailer Pinta súper genial Y va a ser uno de los grandes exclusivos Del catálogo de Xbox Need for Speed Heat Que llegará el 8 de noviembre a Playstation 4 Xbox One y PC Donde nos pondremos en Palm City En estas carreras ilegales Con coches Tuning Que me recordaron muchísimo A los Underground Lo cual me hace tener un atisbo de esperanza En este juego Pero tampoco me impresionó demasiado Pero bueno Ahí lo dejamos para los amantes de las carreras También tuvimos un poquito de Predator Hunting Ground De los creadores de Friday y de Game Que parece ser Que llegará de forma exclusiva a Playstation 4 Donde tomaremos el control de Depredador Precisamente Humankind de Sega y Amplitud Studios Este juego que ya sabéis que estaba Ahí como una incógnita Abrieron una página web y todo Pues bueno se trata De un juego de estrategia Que estarán PC y Steam A lo largo de 2020 También tuvimos Lidl Nightmare 2 Que llegará el año que viene A Playstation 4 Nintendo Switch Xbox One Y PC Y es directamente Una continuación Del primer Lidl Nightmare Y Mono no estará atrapado Sino que explorará Un mundo exterior Que en ningún momento Dejará de ser terrorífico Y tampoco estaremos solo Para superar nuestros miedos Tenemos también Kerbal Space Program 2 Que nos invitará a construir Cohetes, naves espaciales Y gracias a los nuevos tutoriales animados La interfaz de usuario Mejora de las instrucciones de montaje Y vuelo Completamente renovado Podemos hacer Gran cantidad de cosas En una saga que yo Desconocía por completo Tendremos también Desintegration De Private Division Y V1 Interactive Que nos traerán Este juego A Playstation 4 Xbox One Y PC Y nos llegará en 2020 Tendremos también Everspace 2 Este juego independiente Para Playstation 4 Xbox One Y PC Que llegará en 2021 Jueguecito de naves Con elementos RPG Tendremos también Call of Duty Modern Warfare Que tendrá Alfa abierta En su modo Dos contra dos Tiroteo El próximo 23 de agosto En exclusiva Para Playstation 4 Y podrán acceder Los usuarios Sin necesidad De Playstation Plus Cosa que es bastante Interesante También nos mostraron Erika Un thriller de acción De imagen real De Playlink En exclusiva Creo que también Para Playstation 4 Por 9,99 Muy baratito A quien le gusten Las películas interactivas De tomar decisiones Pues un juego Que pinta bastante bien Aunque a mi este tipo De juego tampoco Ni fun y fa Tuvimos también Varios juegos de estrategia Como Iron Harvest Y Port Royale 2 Lo cual nos demuestra Que la estrategia Está más viva Que nunca Un género Que parecía Que no iba a remontar Parece ser Que ahora vuelve De nuevo a estar En el candelero Y tuvimos por ejemplo Juegos como Guild Que es un juego Del estudio madrileño Tequila Works Ya sabéis De Rhyme En exclusiva Para Google Stadia Esta es una de las Grandes exclusivas Que va a tener Stadia A destacar Aparte de ese juego De los orcos raros No tiene muchas exclusivas Para que nos vamos a engañar Pero esto Es una gran exclusiva Y se ve que han inyectado Bastante dinero Porque pinta Super genial Este juego Para Google Stadia Será una de las grandes Bazas En cuanto a exclusivos Que tendrá Y pinta muy bien Me recordaba de hecho A Little Nightmare Este juego llamado Guild De Tequila Works Ahí con patriotas españoles Y luego también tuvimos cosas como The Sequel Y Destiny 2 Bastión De sombras Y dicho este resumen Hecho aquí en 3 minutitos Vamos a ir ahora Con la chicha del evento Con la chicha del evento Que lo vamos a dividir en Death Stranding Y The Witcher 3 Que es la parte fundamental De lo que va a venir a ser este vídeo Death Stranding Que es lo que se nos mostró en Death Stranding Se nos mostraron varios trailers Se nos mostraron varios trailers Donde realmente no nos quedaba nada Muy claro Como no nos suele quedar nada claro Porque parece ser que Kojima dijo Que hasta el Tokyo Game Show No va a haber un gameplay De verdad Por lo tanto nos dejó a todos En plan de Oh Cuando dijo que el gameplay Iba a ser en el Tokyo Game Show Pero que aquí mostrarían Pues pequeños extractos de gameplay Pudimos ver por ejemplo La mecánica tan interesante De dormir De Norman Reedus La mecánica tan interesante De mear Si De miccionar De orinar Donde además podemos marcar Parece ser el sitio Donde hemos descansado Salen unas setas muy extrañas No entiendo nada Pero podemos mear Y por favor Por favor Algo que se me ha olvidado comentar En mi vida He visto Aplaudir Tanto Una meada He visto trailers De videojuegos Super esperadísimos Que han sido Menos aplaudidos Que la meada De Norman Reedus Dios bendito No sé si Death Stranding Acabará siendo Bueno o malo Pero lo que sí va a pasar A la historia Es porque ha sido La meada Más aplaudida Que jamás Puedan recordar Nuestras mentes En fin Vamos a continuar Con el video Y también se nos han mostrado Otras cosas Las mecánicas De sacar la escalerita De un maletín ¿Qué me puedo dar cuenta? La escalerita De un maletín Suena gracioso No me digáis que no Lo dicho Vimos las mecánicas De cómo escalaba La escalerita Cómo llegaba Con una especie de base Donde entregaba El supuesto paquete También vimos Unos pequeños diálogos Donde podíamos ver también Varias cositas Bastante interesantes Del juego Donde pudimos ver Por ejemplo A Mama Interpretada por Marjareth Quilly Y Deadman Guillermo del Toro Porque tampoco nos quedaban Cosas muy claras La verdad La chica se tocaba así Y le quería un poco Había un bebé Transparente Y Norman Reedus Se caía por un barranco Y el bebé lloraba Y tenías que mecerlo Unas mecánicas Pues muy realistas Pero Pero De verdad No entiendo Lo siento Lo siento Lo siento No me llaméis hater Vale Me lo voy a comprar El Death Stranding Voy a esperar el Tokyo Game Show Me quiero emocionar Quiero pensar que Hideo Kojima Nos está troleando Hideo Kojima Nos estás troleando Tío Nos estás troleando Nos estás troleando Está claro que nos estás troleando Porque esto no puede ser serio Por cierto En la base esa A la que íbamos a entregar Determinada historia No salía nada menos Que el presentador Geoff Kifley Ahí porque sí Cameo Pero parece ser Que es que va a haber más cameos Ahora os voy a decir Que cameos va a haber ¿Vale? Porque ahí habéis visto la miniatura Sí Y ahora por favor Agarraos Agarraos ahí Os estoy agarrando fuerte ¿No? Podría haber un cameo De Masahiro Sakurai Ya sabéis quién es Masahiro Sakurai Creador de Smash Bros ¿A qué viene todo esto? A que parece ser Que Hideo Kojima Va a meter cameos De productores Desarrolladores Actores En su juego Desde Stranding Pues porque Lo quiere hacer así Porque quiere ser un troll En este aspecto Y parece ser Que ahora más que nunca Se está rumoreando Que además El señorito Sakurai Visitó las oficinas De Kojima Production Por lo tanto Se está rumoreando Que como bien lo hizo Geoff Kifley en su momento Y ha acabado siendo esto Que va a acabar saliendo En el juego Hideo Kojima Llamaría a Sakurai Para que fuese Pues a lo que viene siendo A las oficinas De Kojima Production Para hacerle la captura facial Y demás Y que salga En En The Stranding De verdad Que suena surrealista Lo sé Sé que suena surrealista Pero Parece ser Que podría ser así Estaría Bastante curioso Esto ¿Verdad? Y bueno Dicho esto Hay poco más que añadir De este The Stranding Hablaron mucho De sus mecánicas Sobre lo de los bebés Sobre todo Que nos conectan Con el mundo De los muertos O con el más allá Algo muy extraño Pero poquito más Un mundo que lo vi Muy vacío Muy genérico Con muy poca vida Veo que el motor gráfico De Horizon Zero Dawn No se termina de explotar No veo mucho chicha Ahí O sea es que No he mostrado nada Más que un paisaje vacío Un tío andando Con una escalera Y poco más O sea es que Me desconcierta Pero a la vez Me causa curiosidad Quiero saber más Pero por ahora Desde luego Que no he hecho un Oh Ni nadie ha podido sorprenderse Con esto Por favor Por favor Seamos sinceros Oh Ninto enfermo Pero el logo De Metroid Prime 4 Eso era peor Y quien ha dicho Lo contrario Quien ha dicho Lo contrario Pero por lo menos Duraba poco Pero aquí Salieron a hablar Mogollón de tiempo Para enseñarnos Una mierda de gameplay Y es lo que hay Es lo que hay O sea El colofón final Ser esto Ni siquiera un trailer apoteósico Esto como colofón final Yo sinceramente Llamadme loco Pero Es que me quedé alucinando Esperaremos a ver Que nos espera En Death Stranding En un futuro A ver en la Tokyo Game Zone Que se nos muestra Pero también se nos mostró Una cosa Con la que nos quedamos Muy locos Trailer de The Witcher 3 Con su fecha de lanzamiento Muy importante El 15 de octubre Tendremos The Witcher 3 En nuestras consolas Híbridas Con todo lo que ello Conlleva Vamos a tener Uno de los mejores títulos De los últimos años Aquí De manera Portátil Y además Porteado por Cyber Interactive Creo que es Que son los que hicieron El port De Mortal Kombat CD Projekt Han estado mirando el proyecto Con lupa Pero claro Salió el trailer Y yo me quedé en plan de Esto se ve muy mal Y claro La gente me vio la cara Me decían por el chat Oye No se te ve muy convencido Deberías de verte El gameplay que acaban de subir Donde se ve mil veces mejor Y yo Pero vamos a ver Como es posible Que en el trailer Que es lo más importante A la hora de mostrar un juego Se vea peor Que en un gameplay De 40 minutatos Que estoy moviendo por tweets Donde se ve infinitamente mejor El juego Infinitamente mejor Me escuché lo que estoy diciendo Infinitamente mejor Yo creo que este trailer Está preparado Antes de Que se pudiese Tener Esta versión final Que estuvieron jugando Ahí en ese gameplay De esto os digo más Imágenes de este trailer Son las que se subieron ¿Vale? Capturas Al twitter De The Witcher Y de esto Hace muchos meses De L3 Han pasado muchos meses Detrás Tras eso Yo creo que este trailer Ya lleva preparado Desde entonces Creo que CD Projekt Prepararon el otro trailer Que eran tomas Más dispersas Por lo tanto No se apreciaba demasiado Tampoco El downgrade Pero es que aquí Si se apreciaba Porque eran tomas Un poquito más largas Donde se veían más escenarios Más historias Y se veía realmente mal O sea Se veía bastante mal No se veía como se ve el juego En realidad Porque en el gameplay El juego Joder Vale No se ve como la versión De Playstation 4 Y menos aún Como la de PC Pero raya A un buen nivel Para ser una Nintendo Switch 720p Que lucen bastante bien Teniendo en cuenta Las limitaciones técnicas De Switch Y teniendo en cuenta Que la versión definitiva Va a llegar bastante más pulida Ya nos lo han dicho Los señores de CD Projekt Por lo tanto ¿Por qué hicieron ese trailer De mierda? No lo sé Pero es un trailer De verdad De mierda Que no hace justicia A lo que va a ser The Witcher 3 En Nintendo Switch Porque la gente Ya estaba Sobre todo los haters La mierda de versión No se que No se cuanto Se ve como el culo Y no se que Y bla 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 Está recortado Está recortado Pero es que el gameplay Es mucho mejor Que eso que se pudo ver En el trailer Y digo más Digo más Hasta donde ha llegado La obsesión de CD Projekt Por los detalles Que no se han eliminado Los efectos Vamos a ver No se han eliminado Las sombras Las sombras Sigue estando a un gran nivel Los efectos de luz Tampoco se han eliminado La distorsión del agua No se ha eliminado El movimiento De los matojos Y de los árboles No se ha eliminado Los NPCs Siguen estando ahí No han recortado En muchas cosas Muy esenciales Del juego Han preferido Quitar resolución Que quitar efectos Ha llegado hasta tal punto El nivel de no querer Sacrificar ciertos aspectos Del juego Que han tenido Que sacrificar resolución A ver Hasta donde llega La sacrificio de resolución Por ahora Va a ser 720 Dinámico Lo cual por lo menos Alcanzará el HD Dicho esto Tiene zonas mejores Y zonas peores He podido ver Varios gameplays Que han subido por ahí De prensa Y también pude ver Aquí en play oficial Y la verdad es que yo creo Que va a estar bastante bien Si bien es cierto Que sigue habiendo popping En el original Ya había popping Y aquí va a ser Un poco más pronunciado Un 20% menos de distancia De dibujado Y algunos efectos Recortados Pero en esencia El juego es que es el mismo Con una tasa de frames Que CD Projekt Ha asegurado Que nunca va a bajar En los momentos De más acción De los 25 frames O sea que yo creo Que por lo menos Vamos a tener un port Bastante decente Y vamos a ver Como nos llega La versión definitiva Pero yo sinceramente No puedo entender Como es posible Que endosasen Un trailer Tan mal Y que luego El gameplay Estuviese Tan bien No me entra en la cabeza Pero bueno En fin El caso Yo creo que vamos a tener Una muy buena versión De The Witcher Es una proeza técnica Haber llevado este juego A Switch Una proeza técnica Digan lo que digan Y yo le he de Project Por meter Todo en un cartucho De 32 GB La descarga tendrá Menos de 29 GB Todo un logro De verdad Tener The Witcher Aquí En modo portátil Así que sin más Vamos a esperar a ver Como se desarrolla Todo esto Como sale Pero por ahora A mi El gameplay A pesar de sus limitaciones Me ha convencido Y tengo que dar un aplauso A CD Projekt Por tener La valentía De sacar un juego Como The Witcher 3 Del cual muchos Deberían aprender Y dicho esto Y dicho esto Me despido Ya dadas mis opiniones Y vuestras también Las quiero aquí abajo En la cajita de comentarios Con opinión sobre todo Lo que hemos hablado aquí hoy Y como siempre Sabéis que si os ha gustado Este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y aquí abajo en la descripción También tenéis un link A Stand Gaming Juegos Digitales Muy baratitos Tenéis otros links de interés Como Twitch O de todas las noches Estamos emitiendo Y ya sabéis que mañana Dentro de un rato Nunca se sabe Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games